Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Hoy ha sido un día movidito en cuanto a la actualidad de la Fórmula 1 se refiere. Desde hace ya unas cuantas semanas se venía rumoreando qué es lo que iba a suceder con los test de pretemporada, porque estamos a menos de un mes de que comiencen el circuito Barcelona-Cataluña, y aunque sí sabíamos qué sedes y cuántos días iban a estar los coches en la pista, no conocíamos los detalles. Y hoy lo sabemos. Recordemos que en estos últimos dos años incluso hemos tenido señal de televisión continua. ¿Qué quiere decir esto? Hemos podido estar observando las andanzas de cada uno de los equipos y pilotos desde la primera hasta la última hora. Todos los datos a nuestra disposición, imágenes para sacar nuestras propias conclusiones y elucubraciones, tratando la Fórmula 1 de acercar esos momentos tan mágicos para un fan de la categoría. Un paso de gigante en la dirección correcta. El poder ver la vuelta de los coches a los circuitos. Un momento precioso. Y llegamos a 2022, esta nueva era que con tanta expectativa y emoción estamos esperando. Tenemos unas ganas enormes de ver las presentaciones y los test casi más que nunca por lo que representa este cambio tan gigantesco. Hay mucha ilusión depositada y más aún tras un 2021 casi de ensueño para todo fan de la categoría, del deporte, del automovilismo. Y hoy se ha descubierto el pastel. Uno de los mayores ridículos públicos que la Fórmula 1 ha organizado, ha perpetrado en estos últimos tiempos. Atención simplemente al cartel con el que lo han anunciado. Vamos a tener dos test, dos pruebas distintas. Una en España, otra en Bahrein. Esto lo conocíamos. Confirman los días del 23 al 25 de febrero. Serán las pruebas en España, mientras que en Bahrein del 10 al 12 de marzo. Hasta ahí, todo correcto. Pero hay cosas que llaman la atención de ese cartel, como que Bahrein, la tipografía, el tamaño de su tipografía, es más grande Bahrein que el tamaño de España. Y esto sería una tontería si no nos llevara ya a por dónde van los tiros. Y si os fijáis, en España los test son denominados pre-season session, mientras que los de Bahrein son oficial pre-season test. Las pruebas de España son denominadas como sesiones de pretemporada, mientras que los de Bahrein son los oficiales, lo remarcan. Los oficiales, los de España no son ni oficiales, son los oficiales test de pretemporada. Son eufemismos para llegar a un mismo sitio, que es lo que vamos a comentar a continuación. Y lo detallaba la Fórmula 1 en su página web oficial. La primera salida es una sesión de pruebas previas en el circuito de Barcelona, del 23 al 25 de febrero, que permitirá a los equipos probar sus nuevos coches para el 22 por primera vez en el mismo lugar. Un lugar mítico como es Montmeló, circuito de test por antonomasia. Sin embargo, como es tradicional en los ensayos previos de los equipos, una mentira como una catedral, cuando ha sido tradicional que en unos test de pretemporada no tengamos ni cobertura en directo al estilo de las carreras, ni con cronometraje en vivo, sino que incluirá contenido y los mejores tiempos por vuelta al final de cada día. A lo que lo intentan asemejar es a un shakedown, a las típicas pruebas privadas que hacen los equipos antes del comienzo de unos test, cuando ponen por primera vez el coche en una pista antes de los test de pretemporada para comprobar que todo esté bien de cara precisamente a esos test. De ese día no tenemos demasiada información porque simplemente es para poner el coche en la pista y nada más. Y es a eso a lo que está tratando de asemejar esas pruebas, esos test de España, sin ningún tipo de sentido. La Fórmula 1 tratando de justificar algo que, como vamos a comentar a continuación, está bastante claro. Y ya se venía rumoreando de antemano y ahora se ha confirmado. El test oficial de pretemporada tendrá lugar en Bahrein del 10 al 12 de marzo, antes del Gran Premio de Bahrein, del fin de semana del 18 al 20 de marzo. Los aficionados estarán presentes, mientras que también habrá cobertura televisiva en directo y cronometraje. Os lo voy a traducir más fácilmente. ¿Qué es lo que significa todo esto? Del 23 al 25 de febrero, que estamos ya a menos de un mes, estamos ya con esa fecha marcada en el calendario, porque es la primera vez que íbamos a ver los coches en la pista. Antes va a ser genial, va a ser un momento espectacular para todos nosotros el verlos por primera vez en las presentaciones, pero queremos ver algo no de fuego real, porque son test, son pruebas cada uno. Es un programa individual, pero es ilusionante el verlos en pista, el conocer los primeros datos, el lucubrar dónde está cada una. Es tan bonito, y la Fórmula 1 nos lo arrebata. Con ese fue mismo de sesiones de pretemporada. Ha sido históricamente así, da igual los años, da igual los cambios, si han sido más grandes, si han sido menos grandes. Siempre hemos tenido una cantidad de datos a nuestra disposición. No es que no solamente no vayamos a tener señal de cobertura televisiva, que eso nos fastidia, porque es algo que nos habían dado en estos últimos años y nos lo quitan, pero bueno, no hay ningún problema, se sigue como a la antigua usanza, con la tabla de tiempos, mirando información en redes sociales, con imágenes que nos van proporcionando los equipos, datos que nos proporcionan esos mismos equipos, y también los medios de comunicación. Constantemente teníamos información, pero eso cambia radicalmente este año, porque van a ser unos ensayos a puerta cerrada. El público no está permitido que asista, lo que es una desfachatez enorme. Ni siquiera vamos a tener live timing, no vamos a conocer los tiempos por vuelta en cada momento, quién está liderando, qué es lo que están haciendo, no vamos a saber nada. En definitivas cuentas no vamos a poder seguir la jornada en directo. Incluso algunos periodistas han dicho, como Nira Juanco, que está trabajando para Dazón, la cadena que retransmite la Fórmula 1 aquí en España, ha dicho que ni siquiera los medios van a estar ahí. Algo que sería el dejarnos a ciegas completamente. Lo único que nos va a dar la Fórmula 1 es, al final del día, una tabla con los tiempos más rápidos, y alguna imagen que grabarán durante la sesión. Ahí se acaba la cosa. Y ya es cuando te empiezas a preguntar, ¿pero qué clase de basura es esta? ¿Qué narices está sucediendo? ¿Por qué de repente algo histórico, algo mítico, algo tradicional, como unos test de pretemporada, los que continuamente nos han dado información, incluso se ha ido avanzando, mostrándonos imágenes en televisión, ahora nos lo quitas absolutamente todo? Pero lo empiezas a entender todo cuando también han anunciado oficialmente que los segundos test van a ser los oficiales, los de Bahrein, del 10 al 12 de marzo, donde sí que estará permitido que el público asista, ya se han puesto a la venta las entradas de esos test, habrá cobertura televisiva, live timing y de todo. Si te pones a pensarlo con lógica no puedes llegar a una conclusión. No tiene ningún sentido que en una no muestren nada y en otra sí, a no ser que, como los rumores afirmaban, Bahrein ha pagado para que esto sea así. Es por dinero. Y después de anunciarse esto oficialmente, se confirma. La Fórmula 1 ha accedido a cagarse en sus fans, quitarle algo tradicional y tan bonito, tan mágico como los test de pretemporada, por dinero. Bahrein ha pagado por tener la exclusividad del estreno de la nueva era de la Fórmula 1. No querían que se estrenara en España, que se estrenara del 23 al 25 de febrero, porque si no, se iba a quitar importancia a sus pruebas, esa asistencia de público, esa expectación que va a generar. Y ahora, como son en exclusiva los únicos test oficiales de pretemporada, los únicos que van a tener live timing, cobertura televisiva, pues todo el mundo va a estar súper atentos a ellos. Se hablaba inclusive, esperemos que no sea así, que no haya una bajada tal de pantalones más aún de la que ya ha habido, que habría pedido Bahrein, los promotores del Gran Premio de Bahrein, a los equipos que no presentaran en sus presentaciones oficiales, su livery de esta temporada 2022 para estrenarla en Bahrein. Es una puñetera vergüenza que la Fórmula 1 haya accedido a semejante mierda, y no se puede llamar de otra manera, y que embarre un momento tan mágico, tan icónico y tan tradicional como los test de pretemporada. Eso debería ser intocable, porque la ilusión es enorme de todo el mundo, y parte de esa ilusión la han tirado por el retrete. Y seguramente alguno pueda pensar, bueno, pues a lo mejor no, es por el dinero, es porque los equipos no quieren que se muestre en televisión, cómo están, sus coches y todo, pues entonces no harían presentaciones y ni siquiera asistirían a esas pruebas de pretemporada, porque no os quepa duda que en todos los test los equipos tienen fotógrafos por todas partes para fotografiar cada una de las partes de los monoplazas, con lo cual no se pueden esconder de los otros equipos que son de los únicos, de los que se quieren esconder, de los que se querrían esconder. Porque nosotros no hacemos nada con ver o no ver un coche. Los otros equipos sí, que pueden copiar sus ideas, pueden copiar... Nosotros qué narices vamos a hacer con las imágenes del nuevo Mercedes. Es absurdo y más cuando en otros cambios de eras siempre ha estado todo permitido, excepto la cobertura televisiva que ha llegado en estos últimos años. Entre los rumores que ya firmaban esto, la información que nos han dado blanco y en botella en Malibú. Sabemos perfectamente que la Fórmula 1 es un negocio y hay en muchas ocasiones que se tienen que tomar decisiones en base al dinero. Completamente de acuerdo. Pero hay unos límites que no se deberían sobrepasar y con esta decisión se han sobrepasado. Recordemos que nosotros somos los que mantenemos vivo este negocio. Sin la gente viendo las carreras en las gradas, pagando su F1TV, su canal de su país particular... No existiría todo esto. Y esto es cagarse en esa gente y en la ilusión que tiene por esta temporada 2022. Y tratarnos un poco como estúpidos, porque su hipocresía no tiene límites. Se ha anunciado hace nada que ese momento, que últimamente se había puesto tan de moda antes de las carreras, de los cazas que sobrevolaban los circuitos y dejaban el rastro de la bandera local, han quedado baneados porque contaminaban. Me parece una gilipoller, me da igual que estén los cazas antes de la carrera o no estén. Es algo que no va a cambiar absolutamente nada, ni disfrute de las carreras. Es algo independiente. Que están, pues bien, si no están, me da exactamente lo mismo. Pero que no tomen por tonta a la gente diciendo que es por eso, que para 2020 va a ser la categoría carbón neutro, con combustibles sintéticos, cero emisiones... Y luego, a las primeras de cambio, se venden a los petodólares. Esto es como esa cláusula en el contrato de Audavi, que define que tiene que ser la última carrera del mundial. Muy similar. Me parece genial que quieran tener el estreno y paguen por ello. Pero que sean los primeros. Y luego llegue el de España y también sean test oficiales y también se muestren al público con todos los datos que haya a su disposición. No te cagues en ellos, no los escondas, no los hagas privados. Y luego, públicamente, salgas a lanzar mensajes que te vienen en tu contra, como es el caso de... Hacemos todo para satisfacer a los fans, los fans son lo primero... Porque tienen las patas muy cortas. Quieren hacer negocio con los test. Genial. Pero no perjudiques a los aficionados. Tiene que haber un equilibrio dentro del negocio. Es un negocio, pero tiene que haber un equilibrio. Y aquí el equilibrio se ha ido a tomar por saco. Más acercar la Fórmula 1 a los aficionados y menos clasificaciones a sprint en más circuitos que no le importan ni le interesan a nadie. Bueno, sí, le interesa a alguien, a la Fórmula 1 y a los promotores. Porque como ha quedado bastante claro, es algo que incrementa sus arcas. Y por ello se hace. No por mejorar el espectáculo, no por el aficionado. Por mucho que lo intenten vender así públicamente. Que me parece genial que esto es un negocio, pero que intenten buscar ese equilibrio necesario entre lo que quiere la gente y el dinero. Porque si siguen tratando a la gente como estúpidos, al final se terminarán cansando. Y esto, al ser tan clamoroso, ha encendido a todo la Fórmula 1 que bajó el lema en Twitter No Money, No Oficial Test, que yo me uno desde aquí y les aplaudo hasta con las orejas a ese movimiento. Han expresado su hartazgo. Ojalá que cambie. Al menos que tengamos live timing, que menos. Pero tengo pocas expectativas. Igualmente, suceda lo que suceda, le haremos desde el canal, como siempre, la cobertura más extensa posible. Así no, este no es el camino Fórmula 1, a jugar con las ilusiones de la gente. Igual que se dice lo bueno, han hecho muchísimas cosas bien. Están volviendo a cotas de audiencia que hacía una infinidad de tiempo que no tenía la Fórmula 1. Y eso es por parte, en parte, por el trabajo que están haciendo de mejorar el espectáculo, de atraer a aficionados, de acercar la categoría. Pero, igual que se dice, esas cosas buenas también hay que quejarse de lo malo. Bueno, vamos a cambiar de tema completamente a algo más ilusionante. McLaren ha encendido por primera vez su nuevo MCL 36. ¡Suscríbete! Así suena el motor del contendiente de McLaren para esta temporada 2022 que acaba de ser encendido por primera vez hace unos cuantos minutos al menos nos han mostrado la grabación oficial momento como ya sabéis muy especial para todos los que han trabajado en ese monoplaza ya que es el nacimiento de su creación y veíamos muy emocionados a Zac Brown y Andrea Seidel que estaban asistiendo ahí en directo curiosamente dos motores Mercedes han sido los primeros en rugir en estos próximos días ya va a ser inminente el ver una tras otra tras otra que tenemos muchas muchas ganas y como es habitual ese motor Mercedes suena cabreado, ronco, muy característico el sonido que ha acompañado a Mercedes durante toda esta era híbrida no es un V10, no es un V8, ojalá que lo fueran pero si obviamos eso suena bastante bien la mejora es grande respecto a los primeros años de los híbridos suena potente una ECL 36 que será de los primeros en presentarse el día 11 de febrero estamos a poco más de dos semanas de descubrirlo lo tenemos ya inminentemente aquí y hay una curiosidad brutal para conocer de qué es capaz en esta nueva etapa de la Fórmula 1 en este reinicio que tiene muy buena pinta confío en el objetivo que tienen la vuelta de esa McLaren tan imponente de antaño por el camino iban sin duda a ver si no se desvían en un segundo año con el motor Mercedes que les servirá para poner en práctica todo lo aprendido el año pasado fue el primero con motor Mercedes desde 2014 y ha cambiado muchísimo desde entonces tuvieron que aprender sobre la marcha encima con las dificultades añadidas de unas restricciones muy grandes por todo lo que estaba sucediendo y una temporada de transición como iba a ser 2021 y no pudieron hacer todos los cambios que les hubiera gustado para este 2022 si podrán construir el chasis que pretendían y encima con todo lo aprendido seguro serán bastante agresivos en esta ocasión y si ya con esas restricciones fueron capaces de hacer lo que hicieron en el año pasado y construir un coche el MCL 35M muy rápido con una adaptación a ese motor Mercedes excepcional no me quiero imaginar este hay que decir que llevan con mucho secretismo el desarrollo de este coche y lamentablemente no podemos hacer un primeros detalles como de otros monoplazas pero todo parece ir sobre ruedas y nunca mejor dicho este primer encendido lo denota y hablando de presentaciones ahí tendréis en pantalla las que se han confirmado en el día de hoy y cómo queda el calendario provisional más de la mitad de los equipos ya han fijado su fecha de presentación el día 10 Aston Martin arrancará las presentaciones con su nuevo AMR 22 el día 11 McLaren presentará su MCL 36 el 14 el día de los enamorados ha elegido Alfa Tauri presentar su nuevo monoplaza Ferrari el día 17 al día siguiente 18 de febrero Mercedes presentará el W13 el día 21 de febrero el plan veran a luz Alpine presentará su nuevo coche su nuevo monoplaza en el que hay tanta ilusión y esperanzas depositadas de que puedan dar también un pasito al frente un pasito adelante mañana tocará hablar de la escudería Ferrari porque han comenzado sus test privados en Fiorano hoy ha estado Robert Swartman y mañana les tocará el turno a Carlos Sainz y Charles Leclerc es la primera vez que vamos a poder ver coches de Fórmula 1 en una pista este año 2022 es el señal de que todo va comenzando de que todo va carburando a pesar de ese bajón que nos ha dado por los test de pretemporada vaya es perpetuo bueno se seguirán como se pueda dejadme en los comentarios que opináis acerca de todo esto recuerdo que en la descripción tenéis el Indie Instant Gaming el patrocinador del canal y el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita dentro de unos pocos días se cierra el sorteo de este mes de enero estos últimos meses los habéis llevado Fórmulas 1 2021 Forza Horizon 5 así que participar por el videojuego que vosotros queráis tenéis todo ahí en la descripción y bueno si os interesa algo de la tienda de Instant Gaming ya sabéis que los tenéis ahí los videojuegos en formato digital al mejor precio aparte de aprovechar ese precio apoyaréis el canal comprando desde ahí dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejadme un like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego Chau!